Hermanos míos, bienvenidos como siempre a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. La palabra del Señor, como ven, tiene tantas y tantas cosas que nos ayudan a reflexionar, que yo les pido que vuelvan a sus casas y procuren leer nuevamente este Evangelio, este pedazo del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 17 al 28. Pero antes de comenzar, quisiera volver a confirmar nuestra solidaridad con la señora Maritza, que fue la esposa de Adolfo Orozco, con el que tuvimos tanta amistad en el caminar hacia la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego. Él fue uno de los que el señor Norberto Rivera Carrera eligió como investigador y estudioso del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que yo dirijo, desde el año 2003. Así que nos da tanto dolor, tanta tristeza, y nos unimos a Maritza, pero también compartimos la misma fe y la esperanza de que ya está en el cielo, no hay duda, de que ya está en los brazos de Santa María de Guadalupe, que tanto quiso. Así que nuestra solidaridad. Hermanos míos, como les digo, hay una gran riqueza, como siempre, en la palabra del Señor. Yo voy a tratar de tomar algunos de los rasgos que me parecen importantes. La primera lectura, como lo decía, cómo se le van encima a Jeremías todos estos por los cuales él intercedía. Pero me llama mucho la atención en la lectura, cuando estos dicen, estos cómplices, dicen, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Pues, ¿qué tipo de doctrina, consejo e inspiración van a dar estos que tratan de matar, de hacerle ese trampa y matarlo al profeta de Dios? ¿Qué tipo de doctrina, consejo, inspiración darán estos? Que seguramente le dirán a todos ellos que ellos son la verdad, matando la verdad de Dios a través de matar al profeta. Imagínate tú, ¿qué se puede esperar? Y por supuesto, el Salmo confirma, sálvame Señor de mis enemigos, de todos estos cómplices, que después ellos se van a destruir, porque ahí no existe la verdad, no existe el amor, no existe la verdadera unidad. Es complicidad, es complicidad, intereses, tapar los oscuros, cosas oscuras que se tienen y lo arropan así como de verdad. Y en el fondo, se pudren de mentiras. ¿Qué podrán dar estos? Pero uno esperaría que los discípulos, pues, fueran un poquito más conscientes de con quién están. El Señor Jesús, ¿lo escuchaste? Les está diciendo de que va a entregar su vida, algo tremendo. También les está anunciando la resurrección a aquellos que han estado con Él, que han visto los milagros, que han visto resucitar muertos, que han visto multiplicarse panes, que han visto tantas y tantas curaciones. ¿Qué les pasó? ¿Por qué interviene esta madre tratando de buscar puestos honoríficos, como siempre, verdad? Puestos honoríficos a sus hijos. Claro, hizo enojarse a los otros. Tiene que decir el Señor Jesús que no sea así entre ellos. Que ahí reine la verdad del amor, de la verdadera unidad, la verdadera unidad en el amor, que no sea así entre ellos. Y luego, al final, me gusta tanto, porque Él dice, he venido a servir, a dar la vida por la redención de todos. Ustedes saben que estamos celebrando la novena intercontinental guadalupana, estos años antecedentes a la aparición de la Virgen de Guadalupe, 500 años, en el próximo 2031. Y me encanta que la novena intercontinental guadalupana se llame Santa María de Guadalupe, Madre del Redentor. Porque en el año 2033 será el jubileo de la redención de Jesús. Así que es llegar a Jesús a través de María, ir a Jesús a través de María, prepararnos para ese gran jubileo de la redención a través de María. Santa María de Guadalupe, Madre del Redentor. Así le pusimos, desde el inicio, en esta novena intercontinental guadalupana, que los obispos aceptaron de una manera muy entusiasta, quiero decirte, y que me hicieron el honor de pedirme que se hiciera todo este caminar hasta el 2031 como inspiración guadalupana. Y ahí está, el fruto de la verdad. Y por eso, cuando se toca aquí este punto, advertimos de que no es fácil este seguimiento, no es fácil, buscando lugares importantes. Fíjense que aquí es donde yo descubro que en muchas ocasiones nos ponemos como del lado del bueno, que los otros son mis enemigos, que los otros son los que están buscando lugares, etcétera, etcétera. Pero no advertimos que somos nosotros mismos, somos nosotros quienes nos atacamos y nos hacemos trampas, nos damos trampas para caer en tantas cosas, nosotros mismos en nuestra propia vida. Sabemos las cosas que tenemos que mejorar, que cambiar, somos conscientes, pero al mismo tiempo nosotros nos ponemos la trampa y queremos matar lo bueno que hay en nosotros. Ese buen deseo, esa buena intención del perdón, de la unidad, de la misericordia, y somos nosotros los que nos hacemos trampa y tratamos de asesinar eso bueno que surge desde un corazón, de esas semillas del verbo, que quieren, anhelan, surgir. Y somos nosotros quienes nos convertimos en nuestros verdugos. Somos nosotros mismos quienes andamos buscando lugares privilegiados. Somos nosotros quienes no entendemos a Jesús el pasar por esa cruz de redención. La gran noticia, hermanos míos, es precisamente que Jesús ha resucitado pasando por esa cruz y que tenemos que pasar por ahí si queremos resucitar. En el amor, en la misericordia, en el perdón. Y eso comienza desde un corazón contrito, un corazón convertido. No andar buscando solamente afuera quién será nuestro enemigo y quién trata de matarnos, sino nosotros mismos convertirnos, porque nosotros mismos somos los primeros que tratamos de asesinar lo bueno que puede surgir de nuestro corazón. Porque ahí es el cambio, un corazón que cambia, un corazón que de veras está lleno de Jesús. A eso vino la Santísima Virgen de Guadalupe, a eso vino. Tú que andas entre tinieblas, podría haber dicho a los indígenas. Los indígenas, como tú sabes, andaban anhelantes de qué va a haber después de la otra vida y sin embargo no encontraban más que tinieblas en eso que se inventaron de las idolatrías. Fíjate cómo anhela el corazón indígena el desarrollo, el anhelo de esa vida que palpita en su corazón. Te voy a leer una parte de sus cantos y crónicas de México. Esta es la voz de los indígenas. ¿A dónde iremos? ¿Sólo a nacer venimos? ¿Que allá en nuestra casa, donde es el lugar de los descarnados, sufro? ¿Nunca llegó a mí alegría dicha? ¿Acaso he venido sólo a obrar en vano? ¿No es esta la región donde se hacen las cosas? ¿Ciertamente, nada verdea, no hay vida aquí, abre sus flores la desdicha. Miguel León Portilla nos habla en su filosofía náhuatl. Los pensadores náhuatl se vieron impelidos a la búsqueda racional ante la realidad estrujante del sufrimiento y la urgencia de encontrar una explicación a su vida y a sus obras amenazadas de exterminio. A eso viene la Virgen de Guadalupe, a que nos demos cuenta. Que no debemos de tener miedo. Cuando Juan Diego precisamente le dijo, a eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Así le dijo. Es ahí donde la Virgen de Guadalupe, teniendo a Jesucristo nuestro Señor, el Redentor en su Inmaculado Vientre, surge esta voz, este aliento, esta palabra en la voz de Santa María de Guadalupe, diciéndonos, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Recupera tu corazón, recuperemos nuestro corazón de esas cosas buenas que están en el interior, de esas buenas intenciones que no queden solamente en intenciones, sino en verdadero testimonio de perdón, de misericordia, solidaridad, de vida. Decimos que tenemos que recuperar nuestro pueblo, nuestra tierra. Ahora, esa recuperación comienza desde recuperar nuestro corazón, porque ahí hay cosas buenas que Dios sembró. Recuperar nuestro corazón, recuperar nuestra tierra, recuperar nuestra nación, recuperar nuestros pueblos, desde un corazón lleno de Dios. Que no te hagas trampa tú mismo, que no te asesines y no asesines esos buenos deseos que tú tienes en el corazón. ¿Cuántas veces hemos visto personas pedirle perdón a alguien? Desde la tumba, en la tumba. Desde, desde, ya no se puede hacer más. Ahí, en el sarcófago o en el monumento, ahí estamos pidiendo perdón. No, hijos, no, no. La Virgen de Guadalupe nos ayuda, nos da fuerza. Ella sí nos da el consejo, la inspiración, la doctrina verdadera. Para que sigamos a Dios en el amor, en la misericordia. Jesús ha resucitado. Nosotros tenemos esta promesa de resucitar con Él. No es vana nuestra vida, como decían los indígenas. Por eso abrieron los ojos cuando llega la Virgen de Guadalupe y les manifiesta todo esto. Y por eso se da una conversión como nunca antes se dio en toda la historia de la iglesia. Que esto no lo llevemos a la tumba como buenas intenciones. Sino que sepamos que Dios está en nosotros gracias a Santa María de Guadalupe. Que Dios nos bendiga y que hagamos lo que esté de nuestra parte, como ella dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!